Las autoridades de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público dieron a conocer a través de una conferencia de prensa sobre la captura de varios agentes de la Policía Nacional Civil, quienes están siendo vinculados con distintos casos de corrupción dentro de la institución. Según dio a conocer el fiscal contra la corrupción, se hicieron varios operativos en distintos puntos del país, logrando la captura de ocho agentes, involucrados en retener a personas en la vía pública a cambio de recibir dinero para dejarlos libres. La forma de operar lo hacían reteniendo a las personas en contra de su voluntad y posteriormente les exigían dinero a cambio de dejarlos en libertad. Muchas veces y casi en la mayoría de los casos que se operativizaron se pudo establecer que los elementos de la Policía Nacional Civil trasladaban a las víctimas a cajeros automáticos para que a través de ahí hicieran los retiros de negrarios que posteriormente servían como un cohecho pasivo que les entregaban y así pues daban la libertad a las víctimas. Los operativos que se llevaron a cabo en la ciudad de Guatemala, Villanueva, Chimaltenango, Quetzaltenango y Petén responden a investigaciones sobre acciones de agentes para exigirle dinero a ciudadanos a cambio de no capturarlos. El subdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil dijo que con esto se está mandando un mensaje claro para los demás agentes y personal de la PNC para que no se sigan cometiendo estos actos. El mensaje es contundente, no se van a permitir hechos que trasciendan o que vulneren la integridad física de las personas y mucho menos la comisión de los ilícitos cometidos por malos agentes de Policía Nacional Civil. Y es por ello que el día de hoy estamos acá reunidos para dar a conocer estos casos que a la vez representan generar transparencia, integridad dentro de las filas de la Policía Nacional Civil únicamente. Según las investigaciones, se comprobó que las víctimas pasaban varias horas retenidas hasta que los agentes lograban que les dieran altas sumas de dinero para dejarlos libres. Las capturas son producto de investigaciones que incluso comenzaron desde el 2020.